Mi última visita al confinamiento solitario será para destruir a Hekiel. ¡Venga, rótate ahí, malvado! Teníamos un trato. Yo te ayudé y a Hekiel a escapar de su celda. Ahora tú me debes un gran secreto. Ambos podríamos tener problemas. ¿Cachapacha? Ayúdame a salir de aquí y te diré algo que vas a decir. ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! Dime que ir. ¡Bien! ¡Me oigo! ¿Es en serio? ¡No puedo creerlo! ¡Ven, Curio! ¡Vámonos! ¿Ahora qué? ¡Rápido! ¡Hekiel escapó! ¡No! ¿Dónde está Hekiel, malditos insectos? No pudimos detenerlo. ¡Era muy poderoso! ¡Debiluchos! ¡Fantéficos! ¡Amo Smite! ¿Debo ir tras él? ¿Tú? ¿Un balde de tornillos? Deja que se vaya. Él nunca detendrá el plan de Lord Arcanon para destruir a esos malditos Rangers. ¿Qué plan? ¡Música! ¡No! 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 Power Rangers, Dino Super Charge. Conozcan a Warg el Cavernícola. Asegúrense de visitar a Warg el Cavernícola. El mundo de Warg. Warg. Koda, eres el fan más grande de nuestro Cavernícola Robot. Oh, el único. Warg es muy emocionante. Sí. Lo es tanto como ver cómo seca la pintura. Warg. Joven, ¿podría tomar una foto de nosotros con el Cavernícola? Warg. Ven, todos aman a Warg. Warg. ¿Dónde está mi cabello? Devuélveme eso. Señor, yo trabajo aquí. Se ve increíble. Me retrato. Warg sí sabe hacer espectáculo. Koda, lo lamento, pero esto no está funcionando. Warg es juguetón. Por favor, intenta con otro modo. Warg. Warg, ataca. Warg. Warg. Ahora Warg trabaja perfecto. Warg, ataca. ¿Qué? ¡Mi sombrero! Warg, apágate. Warg. Koda, saca a Warg de aquí. Pero... Bueno... Lo siento, Warg. Sus deseos son mis órdenes. Bien, dos brontoburguesas para las damiselas. Uy, ¿ya terminaste con mi última orden? Koda, eres muy eficiente hoy. Haces buen trabajo, Warg. Warg. Bien, y... Un atún con queso fundido. Warg. ¿Qué? Sí, a Warg le gusta cocinar. Sí. Bueno, Warg casi me da un ataque cardíaco. ¡Shh! No digas ataque. Warg, ataca. ¡Oh! ¡Boda! ¡Fallaste! ¡Fallaste! Warg, ataca. Warg, apágate. Warg. Koda. ¿Ordenó con más tomate? Pon a Warg en... La bodega. ¡Oh! Hasta el letrero de Warg se está cayendo. ¿Qué fue lo que te pasó? Warg, eso pasó. Tengo que ir a comprar más tomates. Buena suerte, amigo mío. Gracias. Oigan, ¿quiénes son esos? ¿Ah? ¿No es noche de brujas, o sí? No. Tal vez sean artistas callejeros. ¡Comienza, Screech! Ay, no. Odio la música de trompeta. ¿Qué? ¡Zombis, ataque! Oigan, son monstruos. Cubren sus oídos. ¡Hagan lo que escuche la música! ¡Amigos, vamos! ¡Sus oídos es la música! Lo lamento, Warg. Intenté buscar trabajo para ti, pero... fallé. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Me asustan! ¡Oh, no! Hola, Cueva, ¿qué hay? ¡Wow! ¿Qué les pasó? Y esa música... es horrible. ¡No! ¡Chase! ¡Música muy mala! ¡Selvie! ¡Tyler! ¡Me están asustando, amigos! ¡Basta! ¡Hagan que escuche mi música! ¡Retrocedan! ¡No quiero lastimarlos! ¡Cuando tenga las energemas de los Rangers, será música para los oídos de Lord Arcanon! ¡Por favor, deténganse! ¡Dénganse! ¡Dénganse! ¡Cubre tus oídos! ¡No oigas la música! ¡Detente! ¡Debes escuchar mi música! ¡Iré por Selvie! ¡No lastimen a nadie! ¡Cubriré sus oídos! ¡Están arruinando el plan! ¡Los Rangers son normales de nuevo! ¡Toca más fuerte! ¡A ellos! La música malvada se acaba ahora. ¡No pueden detener la música! ¡Roménlos! ¡Tenemos que tomar la trompeta! ¡Ven, intentemos por aquí! ¡Toma la trompeta! ¡La tengo! ¡Rompieron el hechizo! ¡Nuestros zombies se van! ¡Pero nosotros no nos iremos! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dilo cargador! ¡Listo! ¡Tilo cargador compacto! ¡En el pizarre! ¡Desanta el poder! ¡Vivix, levántense! ¡Ay, mi trompeta! ¡Atrápala, Riley! ¡La tengo! ¡Chase! ¡Pueden pelear! ¡Pero no tienen nada de ritmo! ¡Amigos, la perdí! ¡Es momento de un intermedio! ¡Koda, ¿estás bien? ¡Sí, pero debemos tener la trompeta! ¡Se está escapando! ¡Son muy rápidos! ¿A dónde fueron? ¡Ya volverán! ¡Denos otra oportunidad! ¡Nuestro debut no fue un fiasco! ¡Explícate ahora! ¡Descubrimos que los Rangers no atacan a los zombies! ¡Perfecto! ¡Así es como los destruiremos! ¿Quieres luchar contra los Rangers? ¡Incluso cuando no pudiste evitar que Heckel escapara! ¡Eres un inútil, Snide! ¡Sal de aquí! ¡Tenemos que tocar tu música malvada sobre toda la ciudad! ¡Después tus zombies abrumarán a los Rangers! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos reúnanse. Escuchen esto. ¡No, está bien! No les afectará. Filtré la frecuencia que los hacía obedecer a Conductro. ¿Pero por qué la música de la trompeta no afectó a Koda? Sucede que el audífono que controla a Warg transmite la misma frecuencia. Y los míos bloquearon toda la música. No podía oír nada. En otras palabras, Koda y Chase tuvieron suerte. Hay que construir nuevos audífonos como el de Koda antes de que vuelvan. ¿Correcto? Así nos oiremos entre nosotros. Parece que tenemos trabajo que hacer. No me gusta hacer esto. Me recuerdas a mis viejos amigos. No te sientas mal, Warg. Este mundo no es fácil para vivir. Cuando llegué, cometí muchos errores. Igual que tú. ¡Oh! Quisiera contarte más historias de Cavernícola. Como cuando yo y Taku y la mascota perezoso... Cazábamos al mamut. Pero perdí mi lanza y de pronto... Ya te había contado la historia. Eres bueno escuchando. Lo siento mucho. Pero ahora irás a la bodega. Te extrañaré, mi amigo. ¡No! Llevo cuatro. Faltan dos. ¿Y cómo funcionan estos? Filtran la música malvada, pero permiten comunicarnos. Genial. Parece que se acabó el tiempo. La música malvada suena en el centro. Y la escuchan en toda la ciudad. ¿Significa que toda la ciudad está llena de zombies? Bien. Riley, Shelby, Chase, Koda. Iremos al centro de la música. Ivan, Zenowink, se nos unirán tan pronto la señorita Morgan termine sus audífonos. Sí, tan pronto como podamos ir, Tyler. ¡No nos estimen! ¡Son civiles inocentes! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Conozco otro camino! ¡No! ¡Nos estamos acercando! ¡Por aquí! ¡El origen de la música está pasando a esos zombies! Sí, tenemos que pasar a través de ellos. Pero no podemos lastimarnos. ¿Qué hacemos? Hay que ver la forma de distraerlos. Sé quien puede ayudarnos. ¡Esperen! ¡Koda! ¡Word! ¡Enciéndete! ¡Corre! ¡Word! ¡Corre! ¡Corre! Tendremos que pelear con ellos. ¡No! ¡No podemos! ¡No hay otra opción! ¡Busca nuestras energemas! ¡Está bien! ¡A pelear! ¿Qué está haciendo Koda? ¡Ese no soy yo! ¡Es Worg! ¡Worg! ¡Worg, corre! ¡Worg! ¡Corre! ¡Worg! ¡Agáchense! ¡Worg! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Worg salvó el día! ¡Buen trabajo, Koda! ¡Vivix! Ahora, peleamos. ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Cargador es contacto! ¡Energizar! ¡Desata el poder! ¡Hagamos esto! ¡Nuestros audífonos aún nos protegen! ¡Podemos encargarnos de estos! ¡Selvie, vamos! ¡Muy detrás de ti! ¡La música viene de allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta en verdad es mi obra maestra! ¡Es el momento de subir el volumen a esta pelea! ¡Gingo a cero! ¡Armadura! ¡Aquí! ¡Quietos ahí, compositores de la crueldad! ¡Silencio en la zona de pobres! ¡Tiler! ¡La música sale de esa máquina! ¿Les importa si nos unimos? ¡Entre más, mejor! ¡Callemos a esos músicos! ¡Dino Acero! ¡Armadura! ¡Acabemos con esto! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Combinar armas! ¡Cargador Dino Carga! ¡Contacto! ¡Lanzamiento Ranger! ¡Rojo! ¡Dino Lanza! ¡Ataque final! ¡No tan rápido! ¡Puedo conducir lo que sea! ¡Detuvo la Dino Lanza! ¡Imposible! ¡Mi turno! ¡Es momento de acabar con esta melodía malvada! ¡Justo a tiempo, amigo! ¡Lo tengo! ¡Es tu oportunidad, Xenowings! ¡Así es! ¡Piense, Xenowings! ¡Rayemos este disco para siempre! ¡Tiler! ¡Los monstruos desaparecieron! ¡Tontos Rangers! ¿Creen que ganaron? ¡Ja! ¡Los tengo donde los quería desde el principio! ¿Qué es eso? ¡Transformame con tu poder! ¡Esa es la Energema Oscura! ¡Qué observador! ¡Ahora conocerán su verdadero propósito! ¡No hay forma de que me detengan! ¡Y pronto, sus energemas serán mías! ¡Cuidado, amigos! ¡Prepárense para conocer el verdadero poder! ¡Que llueva el fuego del caos! ¡Se acabó! ¡Al contrario, amigos! ¡Me disculpo por la demora! ¡Démosle al soquete con todo lo que tenemos! ¡Tú lo has dicho! ¡Tontos! ¡Super Rayotero! ¡Activar! ¡Direct Super Charge! ¡Listo! ¡Todos juntos! ¡Relámpago Otero! ¡Corte! ¡Prisma Plaza! ¡Direct Super Charge! ¡Victoria! ¡Ataque! ¡Final! ¡No! 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 ¡Buen intento! ¡Eso no es posible! ¡Agna Rayo! ¡Esto será divertido! ¡Arcanon! ¡Necesitamos el poder Ultrasord ahora! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Invocar Zord Titan! ¡Dino Cargador! ¡Contacto! ¡Sords combinados! ¡Ultrasord Tino Charge! ¡Listo! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Cargador Dino Super Impulso! ¡Contacto! ¡Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Tú y tu cara verde serán vencidos, Arcanon! ¡Soy imparable! ¡Tu única en el Gema no puede derrotar el poder de diez! ¡Toma esto! ¡Lanza Trino Cabeza! ¡Ni siquiera me rasguñaron! ¡Es muy fuerte! ¡Voy a disfrutar esto! ¡No! ¡Mi victoria! ¡Ahora es definitiva! ¡No tanto como lo crees! ¡Rangers! ¿Qué piensas Zeno Wing? ¡Es momento de dejarnos de juegos! ¡Y usar nuestro ataque más poderoso! ¿Leíste mi mente? ¡Sí! ¡Hagamos esto! ¡Laser Plasma! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Activad! ¡Dino Cargadores! ¡Contacto! ¡Table Dino Super Impulso! ¡Ultra Plasma Disparo Final! ¿Qué? ¡No! ¡Lo hicimos, Rangers! ¡Monstruo Extinto! ¡Asombroso! ¡La Energema Obscura! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Cuando termine con los Rangers serán historia! ¡Hablando de historia! ¡Adivinen quién regresó! ¿Slesh? ¡Pensé que habías sido destruido! ¡Es un alivio verte, amigo mío! ¡No somos amigos! ¡Atrapé forajidos para ti por milenios! ¡Ahora es momento de cobrar el botrín! ¡Claro! ¡Con gusto te pagaré con buliones espaciales! ¡No! ¡Gracias! ¡Tomaré la Energema Obscura en su lugar! ¡Ese no era nuestro trato! ¡Y además, cuatro contra uno no te favorece! ¡Lo bueno es que reuní a la Habana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me traicionaste, Snide? ¡Siempre he tenido dos caras! ¡No! 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 ¡Eso le demostrará! ¡Ja, ja, ja! Es bueno volver, Poishy! ¿Vemos a War? ¿Sí? Todos creímos que Ward era inútil, menos Kodan. Creo que todos tienen un propósito. Tal vez deberíamos esforzarnos para encontrar algo para Ward aquí. ¡Word! ¿Pero qué es esto? ¿Una clase de ejercicio con un cavernícola? ¡Word! Parece que le consiguieron el trabajo perfecto a Ward. ¡Word! 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 ¡Wow, wow! ¿Qué están haciendo? Este es un laboratorio estéril. Lo siento, señorita Morgan. Chase quiere estar seguro el 100% de que siguió la receta Pavlova a la perfección esta vez. Nos presta su báscula digital. Queremos hacerlo bien hasta el nanograma. ¡Pero! ¡Pero! Hola, señorita Morgan. Gracias por dejarnos usar su equipo. ¿Mi energía, ma? ¿Dónde está? ¡Oh! Debió haber caído en el Pavlova. No encontramos nada cuando limpiamos. Ay, no. Eso significa... ¡Oh! ¡Este es un bolso de diseñador! Está en su bolso. Chicos, ahora regreso. No se preocupen. ¡Ave! ¡Ave! ¡Dame la mano! ¡Ah! ¡Este planeta es una basura! Silencio, Doomwing. Hablando de basura, miren quién está aquí. Es Hekil y su séquito. ¡Ah! ¿Con qué es Hekil, eh? ¿Cómo te atreves a regresar a mi planeta, Sinch? Él vino bajo mis órdenes. Y yo soy Lord Arcanon. Hace tiempo contraté a Sledge para capturar a un ejército para mí. ¡Ay, es verdad! Sledge trabajaba para un monstruo llamado Arcanon. El único monstruo al que le tenía miedo. Los monstruos de Sledge y su nave son míos. Vine a pagar los botines y a recoger a mis prisioneros, incluyéndote Hekil. Tú y Snyde me pertenecen. ¡No! ¡Ahora no! ¡Es mi turno! ¡Te mostraré el verdadero poder! ¡Magna! ¡Rayo! ¡Fuiste construido para pelear con los Rangers, Fortress! ¡Pero antes mostrémosle a esos insectos lo que tienes! ¡Impresionante! ¡Pero tengo más que mi propio poder! ¡He robado la tecnología de los Rangers! ¡Invocar Sorts! ¡Sí, mi señor! ¡Vino cargador! ¡Listo! ¡Invocar Sorts T-Rex! ¿Le invocó a los Sorts? ¡Pero cómo! ¡No saben de lo que soy capaz! ¡Este es solo el comienzo! ¿Qué es, señorita Morgan? El Sorts T-Rex se acaba de activar. ¿Pero cómo? ¡El Sorts Plessy y el Sorts Pacio también acaban de activarse! ¿Qué está pasando? ¡Activar Megazord Plessio Charge! ¡Formación Pacio Rex! ¡Sorts combinados! Megazord Plessio Charge, formación Pacio Rex, ¡listo! ¡Funcionó! ¡Lord Arcanon! ¡Estamos controlando al Megazord! ¡Excelente! ¿Tienen un Megazord? ¡Imposible! ¿Están en la cabina de precio? No es cierto. ¡Destruiré a Slyde y a los Rangers! ¡Con su propio Megazord! ¿Quién es este tal Lord Arcanon, amigos? ¿Y cómo están haciendo eso? Yo no lo sé. Pero voy a averiguarlo. ¡Sorts Pacio! ¡Bola de Demolición! ¿Cómo es que Arcanon lucha contra monstruos con nuestro Megazord? Tenemos que ir para allá. Le avisaré a Chase. ¡Ya basta de juegos! ¡Dame tu mejor tiro! ¡Laser T-Rex! ¡Eso no es nada! ¿Qué hacemos? ¡Levántate, Sige! ¡De mi luchas! ¡Se está deshaciendo! ¡Prometiste que esto funcionaría! ¡Esa cosa es muy poderosa, mi señor! Sige, te has vuelto débil. Robamos la tecnología de todos los Rangers. ¿No es así? ¡Sí, mi señor! ¡Será una estampida de Sorts! ¡Ja, ja! Tengan cuidado. Seis Sorts más se acaban de activar. Señorita Morgan, la encontré. Regresaré a ayudarles tan pronto encuentren mi Energema. ¡Señora! ¡Señora, espere! Tú, si vienes a pedir una segunda oportunidad, ya te dije que no. No, 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 no es eso. Señora, cuando hice el Pavlova, creo que algo muy importante para mí cayó en la mezcla. Creo que puede estar en su bolso. ¿Podría revisar? Bien, si con eso me deshago de ti, adelante. Gracias. ¡Energema! ¿Ya estás feliz? ¡Cuidado! ¿Está bien? Sí, lo estoy. Bien, tiene que ponerse a salvo. Espera, quiero ayudarte. ¿Dijiste que seguiste la receta de Pavlova con exactitud? Sí, muchas veces. Estoy seguro, no sé qué hicimos mal. Repetir el mismo proceso con los mismos ingredientes una y otra vez no producirá un resultado distinto. Mezcla las cosas, sigue tu instinto, Kiwi, ¿sí? Sí, gracias. Lo haré. Ahora vamos. No te preocupes por mí. Soy más fuerte de lo que aparento. ¡Sí! ¡Sí! Podré destruir al Zord T-Rex. Es hora de la siguiente fase. Sígueme, Sinch. Como ordene. Activar Megasord Dino Charge. Formación Triestego. Y activar Megasord Tero Charge. Formación para Raptor. Sordes combinados. ¡Listo! ¿Listo, Sinch? Sí, mi señor. Dos en uno. Doble diversión. ¡Ataca! ¡Imposible! ¿Formaron dos Megasords? Tenemos que detenerlos. Llamen a sus Sords. ¡Sord Raptor! No tenemos control de nuestros Sords. Van al centro de la ciudad. ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Bloquea nuestros movimientos! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡No! ¡Maldición! ¡Snyde ha derrotado a todos los Sords! ¡No a todos, mi señor! ¡No hemos probado al Sord Titán! Olvídalo, Doomwing. Los dinocargadores que hiciste son inútiles. Vinimos por las energemas. Tengo un nuevo plan para obtenerlas. ¡Sígueme! ¡Como ordene, mi señor! ¡No hemos terminado contigo, Snide! ¡Son esos monstruos! ¡Abandonaron a nuestros Sords! Oigan, ¿esto es un dinocargador? Oigan, chicos, ¿qué? Los Sords están vacíos. Tal vez podamos controlarlos ahora. ¡Están derrotados! ¡Es momento de aplastarlos! ¡Ese monstruo destruirá nuestros Sords! ¡Debemos detenerlos! ¡Es oro de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Cargador! ¡Contato! ¡Energizar! ¡Exalta el poder! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Cargador Dino Super Impulso! ¡Contato! ¡Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Modo de batalla! ¡Contato! ¡Todos los sistemas listos! ¡Estamos nuevamente al mando! ¡Debemos hacer que esa bestia regrese! ¡No importa que hayan tomado el control, Rangers! ¡Ningún Megasor puede contra Fortress! ¡Go! ¡Sujétense bien! ¡Cómo es tan poderoso! ¡Debemos empujar más fuerte! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mostremos de Snipe quién es el rey del castillo! ¡Fuerza de dinosaurio! ¡Lista para pelear! ¡Sable Rangers! ¡Dino Super Charg! ¡Esto está a punto de ponerse salvaje! ¡Adelante! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Sable Stego! ¡Ese bribón anticipa cada movimiento que hacemos! ¡Es increíble! Chicos, es claro que el monstruo ha estudiado las combinaciones de nuestro Megasor. Conoce todos nuestros ataques. Lógicamente significa que no podemos vencerlo. ¡Imposible! ¡Debemos seguir intentando! ¡Esperen! ¡Es como la receta de Pavlova! Chase, ¿de qué estás hablando? Si seguimos haciendo lo mismo, no tendremos un resultado distinto. Ellos conocen nuestras combinaciones de Megasor. Así que necesitamos una nueva combinación para ganar. ¡Usemos un poco de instinto Kiwi! He trabajado en una nueva formación. No está lista aún. Necesito tiempo. Lo tengo. Lo detendremos lo más que podamos con el Megasor Titán Charge. ¡Hagamos esto! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Invocar Sor Titán! ¡Hagamos esto! ¡El Sor Titán! ¡No es problema! ¡Hagamos esto! ¡Activar Megasor Titán Charge! ¡Dinocargadores! ¡Listos! ¡Dinocargadores! ¡Contacto! ¡Megasort Titan Charge! ¡Contacto! ¡Megasort Titan Charge! ¡Listos! ¡Hagamos esto! ¡Ataque! ¡Usemos el hacha titán! ¡Detuvo nuestro ataque! ¡Son fuertes, Wengas! ¡Pero es cuestión de tiempo antes de que los destruya! ¡Oh, no! ¡No podremos resistir mucho más tiempo! ¡Veo a Kendal! Chicos, la nueva combinación está lista. Necesito sus primeros cinco swords y a Titan. ¡Guau! ¡Es asombrosa, señorita Morgan! ¡Lo haremos! ¡Amigos, ya saben qué hacer! ¡Dinocargadores! ¡Listos! ¡Invocar swords! ¡Buen trabajo, señorita Morgan! ¿Cómo se llama esta nueva combinación? ¡El Ultrasword Dino Charge! ¡Asombroso! ¡Activar Ultrasword Dino Charge! ¡Tengo un mal presentimiento con esto! ¡Swords combinados! ¡Ultrasword Dino Charge! ¡Listo! ¡Snythe! ¡Estás acabado! ¡Nunca antes habíamos visto a este Megazord! ¡No! ¡Un Megazord es un Megazord! ¡Sólo tienes que adaptarte! ¡Veamos qué puede hacer! ¡Lasersword, para! ¿Qué te pareció eso, cerebro del abrillo? ¡Láser Velociraptor! ¡No! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Dinocargador! ¡Contacto! ¡A ver cómo manejas esto, Hekil! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Ultraplasma, ataque final! ¡Monstruo! ¡Existo! ¡Bien hecho! ¡Fury! ¡Wrench! Tus asistentes se fueron a la primera señal de problemas. ¡Pero no te preocupes! ¡Nos quedaremos! ¡Permíteme ayudarte! ¡No! 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 ¡Patético! ¡Me perteneces, Hekil! ¡Enciérrenlo! ¡De nuevo! ¡Te advertí que mi jefe tenía un mal temperamento! Es una réplica perfecta de lo que construyó señorita Morgan. Tenían suficientes datos para crear dinocargadores. ¿Pero cómo Arkanon obtuvo la información? Además de nosotros, solo hay otra persona que tiene nuestros datos. El Ranger Plata. No hay forma de que el Ranger Plata le diera los datos a Arkanon. Eso sería... maligno. La Energema Plata nunca se hubiera enlazado con alguien malvado. Eso debe significar que el Ranger Plata fue capturado. Encontremos la forma de rescatarlo. Hola. ¿Puedo tomar su orden? Una rebanada de Pavlova, por favor. Sin la explosión. Y el toque final. La bandera de Nueva Zelanda. ¡Chicos! ¡Volvió la crítica de comida! Y ordenó el... Pavlova. Pavlova. Una rebanada cortesía de la casa para usted, señora. Y esta vez es la receta de mi abuela. Ojalá esté mejor. Sugiero que hagas otro. Lo necesitarás y muchos más una vez que publique mi reseña. Es una verdadera rebanada de Nueva Zelanda. Gracias. ¡Sí! Gracias. ¡Buen trabajo, Jace! Escuché que adoras el encierro en solitario. No me gusta cómo se ve esto. ¿Qué está pasando? No te preocupes, Gekyll. Saqué a todas las ratas del calabozo. Pero lo más seguro es que regresen. ¡Ah! ¡Escuchen! Lord Arcanon ahora está al mando. Hagan lo que dice. ¡Se las verán conmigo! ¡Eckyll no es más que un dolor de cabeza! ¡Yo digo que lo destruya! ¡No! ¡Se comportará mientras yo tenga esto! ¿Qué pasará con los Rangers? ¡Ninguno sobrevivirá!